Fans del rey de la música ranchera Vicente Fernández, estuvimos preocupados la semana pasada después de que se revelara que una pequeña bolita fuera descubierta en su hígado y hoy tenemos detalles de su salud. Hola mis amigos, preocupados se encuentran millones de fans pues el artista está siendo sometido a pruebas para diagnosticar su problema y como resultado se han cancelado todas sus fechas de la gira de despedida. De acuerdo a su disquera Sony él se someterá a una intervención quirúrgica en el hígado en los próximos días y necesitará tiempo para recuperarse. Obviamente todos queremos que Vicente se recupere pronto y la verdad este señor es tan querido mundialmente así es que tendremos que mandarle todas nuestras buenas vibras y oraciones. Él parece que se encuentra tranquilo pues dice me encuentro tranquilo con mucho optimismo y mucha fe en que todo saldrá bien en la operación dijo él. En el comunicado también él dice les agradezco infinitamente sus muestras de cariño al público y a los medios de comunicación. Así es que para todos ustedes que tenían sus calendarios marcados, sombrero de charro y su boletito listo pues nos tendremos que esperar pues los conciertos programados para noviembre y diciembre aquí en Los Ángeles, en Las Vegas y Guadalajara-Jalisco serán cancelados y nuestro dinero será reembolsado informaron el sello discográfico. Bueno la verdad esto es triste pues el artista de 72 años ya había anunciado su retiro de los escenarios y esta iba a ser la gira de despedida que tantos de nosotros ansiábamos ser parte de. Bueno esperemos que se recupere pronto y tal vez considere reprogramar las fechas porque como es su lema él no deja de cantar hasta que no dejemos de aplaudir. Pero bueno ¿ustedes creen que él debería reprogramar las fechas o creen que ya no debe intentar cerrar con broche de oro su carrera musical? Bueno opinen debajo y no olviden de suscribirse a ClevverTV para las últimas noticias de sus artistas favoritos. Ah y por último les deseo un feliz día de los muertos y espero no se pierdan mi reportaje especial oprimiendo este botoncito sobre cómo celebran aquí en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima. Batwoman. Ah no Batwoman no viene siendo Catwoman pero bueno el punto es que tengo mi camiseta de Batman y quiero que ustedes se suscriban oprimiendo ese botoncito y si quieren saber cómo cocinar unos ricos cupcakes solo tienen que oprimir el vlog de Miriam Issa y si quieren ver todo lo que pase en una actividad paranormal pues opriman el otro video y recomienden los videos con todos sus amigos así es que... Batman. Batman.